Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, yo soy Judit y si no me conoces hago vídeos por aquí por Youtube sobre todo hauls y por TikTok e Instagram y en el vídeo de hoy tenemos un haul de Shein, os juro que este es el haul de primavera en cuestión, o sea ya como que empieza el buen tiempo ya estoy un poco más en mood, cositas cortitas, la verdad es que una vez he abierto estos paquetitos que literalmente lo recibí ayer tengo que decir que es de mis hauls favoritos y es que siempre digo lo mismo pero es que hay muchas cosas muy útiles tenemos un código de descuento que podéis utilizar absolutamente siempre si hoy queréis hacer un pedido, mañana dentro de un mes siempre está activo y es un 15% así que no olvidéis utilizarlo en vuestras compras porque se nota la diferencia y también guardaroslo porque ya os digo, si dentro de dos meses queréis hacer un pedido pues siempre lo vais a tener activo os voy a enseñar un poco por encima que es lo que tenemos, tenemos bastantes tejanos, tenemos pijamas porque creo que nunca he pedido pijamas en Shein después tenemos unos leggings, tenemos cositas de fiesta muy top y ropa muy guay, es que no me voy a enrollar más dicho esto empezamos, si os apetece ver estos looks combinados muchísimas veces los enseño tanto por Instagram como por TikTok así que no te olvides de seguirme por ahí voy a empezar por pantalones, he querido como renovar un poco pantalones porque es verdad que me cuesta mucho que me queden bien sabéis que mi estilo de silueta es como muy estrecho de cintura y tengo bastante culete ah, y todos me van largos, entonces generalmente muchas veces no me gusta como me sientan así que vamos a poner estos aquí a prueba los primeros que os enseño son los que ya visteis en negro y que como siempre digo, si repito los hauls si vuelvo a enseñar la misma prenda en otro color es porque la prenda me ha encantado y es justo lo que ha pasado con estos tejanos que os enseño me los pedí en negros, me encantan ups, y como en negro me gustaban tanto me los he pedido también en tejano es un tejano así clarito que para esta primavera viene perfecto es el típico color que con un top blanco ya podemos vestir un look y tiene como estos brillantitos tan guays y diamantitos os voy a hacer un close up es cierto que este sí o sí lo tengo que arlar de cintura pero es como me pasan todos los tejanos, entonces tampoco importa mucho os voy a ir dejando los precios en la pantalla porque esta vez no tengo el listado de los productos aún hecho porque lo he intentado grabar súper rápido generalmente me lo preparo antes así que os voy a dejar en la pantalla el precio con el código de descuento así ya, pues ya sabéis más o menos lo que os va a costar nada, estoy encantada con este tejano, la calidad está súper bien vamos a ver cómo queda puesto estos cuando les pedí, ya sabía que los iba a tener que arreglar muchísimo de cintura pero bueno, es que me gustan mucho las perejitas creo que le dan un toque súper guay y son muy muy cómodos así que también estos me encantan de tejano nos vamos a un pantalón estilo cargo que también me apetecía mucho pedir en sheen porque veía bastante, os digo voy a ver qué tal la calidad en este caso me he pedido este de aquí en color gris tengo cargos pero no tengo ninguno en color gris y como veis es en un gris clarito tiene varios bolsillitos también tiene bolsillos de la parte de atrás y así de primera se ve la calidad como de muy buena calidad siempre los pantalones me pido la talla más pequeña del anterior es la XS y de este también es la XS y nada, vamos a ver también cómo queda este puesto mirad, así quedan los cargos la verdad es que también me gustan mucho en cuanto a, bueno, lo de la cintura me pasa lo mismo que con todos los pantalones para que lo tengáis en cuenta y luego de largos bastante, bastante bien y tengo que decir que quedan súper bien me encanta el color y que son muy chulos, o sea me gustan mucho no os voy a engañar solamente les tengo que coger un poco de cintura y este que me pedí cuando la vi flipe porque muchas veces, como os digo me van bastante grandes de cintura y siempre los tengo que arreglar pero mirad, o sea es como súper estrecho de cintura veis que hace como la forma así y luego de culete es como bastante más ancho y como más amplio diríamos que es un poco en corte A por lo que sé que va a sentar genial tengo muchas esperanzas puestas en este pantalón es un manfit tal cual normal y también es un poco más estrechito de la parte de abajo así que es un efecto tal que así ya os digo que es que es mucho mejor verlo puesto de nuevo me pedí la talla XS ah, vale, 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 entiendo de este me pedí, es de la colección Petit así que probablemente por eso lo vea como tan mi figura porque es un poco lo que me suele quedar bien así que vamos a ver que tal queda pues bien, o sea, pensé que este pantalón cuando lo vi iba a quedar bien y efectivamente al ser más estrechito de cintura mirad como queda encima de largo por una vez me va bien o sea es que es increíble ya sabéis que para las que tengáis mi mismo estilo de cuerpo así con poquita cintura, bastante culete y bajitas pues os va a encantar o sea es que os va a encantar sienta como un guante chicas, se me ha olvidado enseñar ese tejano y es que tenía otro tejano en el haul y como se me ha juntado con varias cosas pues no lo había visto encima es uno de mis swaps también porque tiene la cintura tal que así o sea es como cruzadita ya veis la forma es verdad que este sí que me pasa lo que me pasa con todos los tejanos que me tendría que ir la cintura tal que así y me va así pero bueno no pasa nada aquí se coge un poquito y si no pues bueno es que no así no puedo ir pero están muy guays igualmente son bastante largos estos sí que los voy a cortar un poco y me gusta mucho el corte del pantalón es que los mejores jeans que tengo los que mejor me sientan el corte y todo son de Shein me hace mucha ilusión enseñaros pijamas o sea es la primera vez que me pido pijamas y me encanta pedir como packs y me he pedido dos packs los primeros que me he pedido son súper coloridos mirad son en colores pastel en tirantes y pantalón cortito porque he decidido que voy a renovar todos mis pijamas tengo hablando en plata una de porquería que no utilizo que es lo típico que guardo y digo no esto de pijama no o sea realmente mejor tener eso cuatro pijamas que sean monos y ya está que ir guardando cosas por guardar así que os enseño el pack que me he pedido os voy a enseñar primero los pantalones hay cuatro colores está el color este menta después está el color este así como crema hay cuatro no tres perdón y este rosita y cada camiseta es distinta tenemos florecitas para el conjunto verde bueno florecitas sí como florecitas estrellitas después tenemos una mariposa en el rosita y en el color crema un arcoiris nada me encantan los packs de Shein creo que van a ser muy útiles este verano a la que empieza a hacer un poquito más de calor y nada para que los tengáis ya en vuestra cesta y después me pedí otro que estos serían como los más cute y también me pedí unos como un poco más sexys podríamos decir pero bueno pero tampoco tanto tampoco nos pasamos también vienen en pack y son dos como un poco más lenceros diría yo está este de aquí que es el top que tiene como veis bordadito siempre me he pedido de nuevo la talla más pequeña y el short que es tal que así que es como muy fluidito también me encanta lo típico que te vas pues de salida o algo que no te quieres llevar como lo feo pues me llevaría esto me falta el pantalón y exactamente igual también estaba el conjunto en negro tengo una tos que el pantaloncito es tal que así viene con goma así que seguro que se os ajusta súper bien a la cintura talla S y este es el top en negro así que nada también muy contenta con este conjunto me encanta o sea mirad qué bonito queda me parece que queda súper chulo además muy muy cómodo la talla perfecta o sea no son ni como muy cortos ni muy largos así que nada este es el rosita me voy a probar los otros el verde queda tal que así y vamos a por el nude el nude queda tal que así esto sí que tengo que decir que es un poquito más cortito el pantalón no me voy a probar el negro porque es lo mismo esos no todos eso menos pague que los otros pero bueno están chulos voy a dejar para el final las cosas de fiesta porque vais a flipar de lo bonito que es todo lo siguiente que me pedí fue un twin set y es que me encanta pedir twin set ya lo sabéis porque si no utilizo el pantalón utilizo el top y si no pues me lo pongo todo junto así que le veo como mucha rentabilidad os enseño qué es lo que me he pedido y es una tendencia son los pantalones parachute pants y son tal que así ya os digo que esto no sé cómo va a quedar los pantalones el azul varino como muy baggy muy cómodos muy confit que se ajustan a la cintura yo me he pedido la talla XS 34 y la verdad es que me gusta que se puedan ajustar pero tengo que ver si esto se ajusta de verdad o no se ajusta de verdad bueno puesto lo vamos a ver mejor estos son los pantalones son tal que así también tiene para ajustarlo en la parte del tobillo por si los queremos hacer más estrechitos y este como os decía es el pantalón y luego el top es en el mismo color también muy mono tal que así la verdad es que la forma me gusta bastante es esta tela que no mete nada de calor y viene con los manguitos que se ponen como por aquí que es otra tendencia eso es como muy street style o sea últimamente me estoy volviendo un poco al street style pero creo que es desde que bailo afro que utilizo mucho este estilo de pantalones porque son súper cómodos y al final me gusta muchas veces también ir cómoda este no me gusta mucho porque o sea lo que es el conjunto está guay vale en plan muy urbano y así pero me va muy grande o sea es que estoy ajustándolo y no se puede más y de abajo igual me sobra un montón de pantalón entonces me siento que es excesivamente grande igualmente no está mal si me diéis más que yo o os gustan las olas muy muy baggy pues que sepáis que el conjunto está chulo seguimos accesorios os quiero enseñar este neceserito de aquí es un neceser que vi hace tiempo y lo tenía en la cesta y nunca lo pedía muchas veces os he dicho también en hauls de Shein que soy la loca de los neceseres me encanta tener neceseres nuevos además les doy mucho tute o sea cuando viajo tal tal entonces al final me gusta tener como neceseres nuevos porque muchos los tengo también fatal así que os quiero enseñar este de aquí que para empezar me parece lo más el color así amarillo pastel creo que también lo teníais en otro color y para ser de Shein lo que es la calidad del neceser está muy muy bien la parte de dentro es de esta que es bastante fácil de lavar que si utilizamos y ponemos aquí productos de maquillaje pues muchas veces con las brochas tal tal si no las guardamos bien se ensucia así que es top que se pueda lavar bien y luego es bastante amplio tiene relieve como así de florecitas y es que me ha encantado me ha gustado mucho este neceser de hecho me lo esperaba más pequeñito y me ha gustado mucho empiezo con cositas de fiesta y os voy a enseñar el vestido tengo mucha confianza también en este vestido espero que quede bien es un vestido rojo que la verdad es que es una joya mirad es el típico vestido con el que te pones esto y unos estileto y vas buenísima para salir a cenar para salir de fiesta lo que queramos es cruzado en el pecho tiene una parte que es como estilo corsé y luego tiene frinciditos y tela caída creo que este era de la colección de partenea que yo en el haul pasado ya pedí cosas y me encantaron madre mía como puede quedar este vestido además viene con crema y en la parte de atrás se puede ajustar muy muy bien a la espalda así que nada es que creo que esto va a ser de mis prendas fab de este haul vamos a ver como queda pues esto me parece lo más increíble o sea el vestido más increíble que he cogido de Shein en muchísimo tiempo o sea mirad como sienta es que se ajusta super bien al cuerpo la parte del pecho creo que se adapta bastante al tipo de pecho que tengáis porque no tiene aro o sea si que tiene aro pero no tiene ningún tipo de relleno ni de copa ni nada y hay bastante espacio pero se amuelta entonces no sé me parece una auténtica pasada queda tal que así y simplemente increíble otra cosa también de fiesta que me pedí viva el brilli es este body de aquí este body es de la colección de Shein Babe que es otra colección que también suelo pedir bastante y me parece que si te pones esto con un pantalón negro y cualquier bolsita así negro también pequeño pues también haces un outfit super chulo tiene brilli brilli no sé si se ve bien en pantalla creo que sí porque hoy estamos muy cerca y tengo que comprobar que tal la parte del pecho porque no tiene ningún tipo de sujeción solo tiene un poquito como un arito así que eso también os lo enseño puesto y vemos que tal vale me encanta o sea me gusta muchísimo el único problema y que os tengo que contar porque las chicas que tengáis mucho pecho se deslizan un poco se desplazan entonces no es super cómodo tampoco sujeta demasiado entonces al final si no tienes mucho pecho pues no pasa nada pero si tenéis mucho pecho creo que os va a ser un pelín un pelín incómodo siguiendo con bodys partes de arriba y demás me pedí este corsé que cuando lo vi dije que preciosidad mira también es de la colección de Shein Babe y me pareció super bonito es la típica prenda que podemos perfectamente encontrar pues en tiendas así un poco más de vencería no sé yo me lo pondría para salir de fiesta la verdad me parece lo más tiene también arito y los tirantes son regulables me ha parecido una monada el tejido es como medio saten y no se ve de mala calidad así que vamos a ver que tal queda puesto considero que necesitáis esta prenda mirad lo bien que sienta o sea es super cómoda el tejido es una maravilla y es que bueno o sea encantada es que me encanta o sea es que no puedo decir más que es super bonita seguimos y más brilli brilli creo que ya no hay nada más de así muy brilli brilli me pedí este body de manga larga también de Shein Babe para cuando quiero salir pero hace un poco más de frío que es como con cut out en la parte del pecho viene con las manguitas incorporadas y es todo de brilli brilli y negro también es de la colección de Shein Babe y nada es tal que así me parece también precioso la espalda también está bastante descubierta y creo que puede quedar muy muy bien vamos a ver como queda puesto mirad que bonito queda el body me encanta o sea me gusta muchísimo además es super cómodo bueno con la etiqueta por aquí creo que sienta muy bien que hace un pecho muy bonito y ya os digo que también es bastante elástico entonces se adapta muy bien al cuerpo así que nada voy contenta también con esta prenda también pedí un top con manguitas y estilo bandeau pero no sé si me he equivocado es que no estoy segura en la talla porque lo veo muy pequeñito el top es tal que así tiene manguitas la parte de los lados y es el típico que se utiliza para bailar bachata que ya sabéis que yo os hago a los sociales es que me siento que repito esto 80 veces pero luego me hace ilusión porque me encuentro a chicas bailando en el social y me dicen ay Judita yo veo tus vídeos y veo que dices que vas a bailar bachata y entonces hay unos tops que cuestan más dinero no sé cuánto cuestan pero son más caros seguro que son de este estilo que son los que llevan todas las bachateras y yo pues he encontrado este y he dicho a ver qué tal la verdad es que la forma me parece bonita tengo uno muy similar también de sheen en negro y pues nada si nos sale bien la jugada pues ahora lo veremos pues es una muy buena opción de este me he pedido creo que era la X es la talla más pequeña así que vamos a ver porque quizás sí que una talla más no habría venido mal no sé a lo mejor queda bien pensaba que me iba a ir muy pequeño pero es cierto que hay bastante espacio aquí es muy cómodo y nada y pediros vuestra talla porque realmente pienso que es justo la talla que ponía vale fail fail porque claramente tiene que haber algún fail en este haul y es un mono que me he pedido que también de nuevo me lo tengo que probar pero es que venía de un congreso cuando yo hice este pedido y entonces vi a muchas chicas que llevaban el típico mono este para hacer deporte bueno o para bailar o lo que sea y dije voy a ver si en Shein hay algo similar y efectivamente hay algo similar pero no sé muy bien cómo va a salir el tejido es como un poquito bastante finito la espalda es tal que así y no viene con copa entonces eso es un problema porque si la espalda va descubierta y no viene con ningún tipo de sujeción ni nada pues para bailar no es muy cómodo así que nada yo voy a ver que tal queda puesta también lo veo como bastante ancho de la parte de como de las piernas así que no lo sé de nuevo vamos a ver cómo queda el mono negro queda tal que así es verdad que bueno no está mal si viniera con copas mejor pero de aquí es como que sí que siento que tiene que ir un poco más apretado pero bueno si me estáis buscando algo así que sepáis que por el precio no está mal es bastante bastante cómodo se estira bastante así que bueno no está mal vale ya acabo ya acabo soy muy pesada con el tema de la chata pero empecé a ver un montón de gente que en los vídeos llevaban estos leggings y dije me encantan o sea nunca me han gustado los leggings de estampados ahora me gustan y son estos de aquí que son los estampados pero con tie dye los estoy viendo muchos y me gustan de tanto verlos os los enseño por si os gustan a vosotras el primer es del mismo modelo simplemente que son colores distintos el primero que me pedí fue este aquí en colores magentas lilas rositas y tiene el fruncillito en el culete vale que hay que ver cómo queda esto yo creo que siempre suelen quedar muy bien pero es verdad que yo tengo mucho culo entonces me da un poco miedo que sea como demasiado y después también me lo pedí en azul que este es el que le vi también a una bailarina y nada y me gusta mucho mirad que guay tienen como la banda de esta que apretan un montón como en la cintura así que vamos a ver que tal quedan creo que teníais varios colores más chicas os enseño los leggings es verdad que apretan pero tampoco apretan tanto o sea me imaginaba que apretarían un poco más así quedan de delante tengo que decir que se estiran un montón o sea yo los veía como cortitos pero no o sea se adaptan muchísimo al cuerpo y nada así quedan por delante son súper cómodos se sienten literalmente como una segunda piel y por la parte de atrás quedan tal que así estos son muy exagerados de parte de atrás pero bueno es que es lo que hay para las que tengáis un poquito menos de culito pues yo creo que os va a quedar súper bien porque marca bastante después me pedí unos manguitos para cuando pues llevo top pues poderme poner esta aquí es la colección de glow mode que ya sabéis que todo lo que tengo de deporte es la colección de glow mode y dije pues mira me voy a pedir estas como manguitas por si voy a ir en tirantes y me quiero poner esto encima hasta que empiece como ensayar y me gusta mucho el color pensaba que venía con el body pero no venía con el body así que nada me pediré en otra ocasión el body la calidad de glow mode es que es totalmente increíble o sea me encanta las barbas son muy buenas la verdad quedan tal que así punto de comodidad no sé porque se me levanta bastante o sea no sé esto tiene que quedar así yo creo que tiene que quedar más ajustado después me pedí dos chaquetitas porque las utilizo mucho también así como de hacer deporte de ir como más confi la primera las dos son crop porque son las que me sientan bien a mí la primera es esta blanca de aquí es como ajustadita en la parte de la cintura también es de la colección de glow mode y hace como una forma como veis así marcando cintura yo creo que puede quedar muy bien tiene también la capucha y quiero recordar que la tenéis también en otro color pero a mí me gustó en este color blanco crudito y muy guay mirad esta es súper finita es muy muy cómoda creo que nos podemos mover súper bien con ella de hecho creo que es especial para hacer ejercicios así que no se hace ejercicio con algo de abriguito se amolda muy muy bien a la piel y me encanta y después tengo una que es un poco más como que abriga más que es esta aquí también estilo crop la verdad es que esta me encanta mirad que chula es también es de glow mode y esta esta tiene como mucha estructura no sé es como muy guay estoy encantada mirad la manga y nada muy top esta tiene como más estructura es como un poquito más gordita y abriga más la siento también súper cómoda o sea muy muy cómoda y me encanta y por último os quiero enseñar que os dije en el último haul o sea dos cositas de accesorios lo primero que os quiero enseñar es que evidentemente si me decís Judith prueba ropa interior pues pido ropa interior en este caso he pedido algunas un poquito más monas las que pedí la otra vez eran más funcionales porque eran las cortadas a lase que tengo que decir que las estoy utilizando y me encantan así que os las recomiendo mucho después de todo el uso que le he dado y en este caso me pedí un pack de tanguitas que es lo que yo utilizo que son medio lenceros medio como con telita os los voy a enseñar porque es que vienen un montón y en colores distintos y así pues os los enseño todos a la vez vale son tal que así os voy a ir enseñando los colores como veis tienen una parte de esperad primero os voy a enseñar como es el modelo tienen la parte de como el encaje que es por aquí luego tienen una tirita que lo que le hace que creo que quedará bastante bien y hay en varios colores tenéis el color gris tenéis el color gris gris oscuro el negro el blanco el que es así rojito todos son en el mismo modelo exactamente iguales el azul y el verde oscuro este pack no sé cuánto costaba pero la verdad es que me da la vida pedir ropa interior en Shein ha sido otro descubrimiento y por último también me pedí unas medias de briantito para cuando os haga bailar de nuevo porque en los sociales he descubierto que si me pongo un botón cosido al vestido y lo engancho por la rejilla no se me levanta el vestido es un truquito que me dijeron y me parece lo más de hecho podéis hacerlo si en algún momento lleváis medias de rejillas negra con un vestido muy corto y no queréis que se os levante le coséis al vestido a los lados dos botoncitos lo engancháis a la rejilla y ya no hay problema os juro que bailo y no se me levanta nada o sea es increíble entonces me pedí estas medias para probar a ver qué tal la calidad es cierto que yo estando morena esto lo veo muy blanquito pero bueno tiene brillantitos y está bastante guay la verdad no sé si los brillantitos les durará mucho pero bueno para probarlas para ver qué tal queda os las voy a enseñar así en la mano de hecho me pedí unas en Amazon y me costaron 10 euros así que si estas están bien son más baratitas mirad quedan tal que así y esto es todo por el vídeo de hoy espero que os haya gustado mucho la verdad es que todas las prendas me encantan exceptuando el mono ya os digo que ahora me las tengo que probar con vosotros que vosotros ya la habéis visto pero muy contenta como siempre con Shein os escucho en los comentarios decirme mira Judith pues me gustaría que pidieras más este estilo de cosas ahora se acerca ya el veranito esperamos el buen tiempo entonces pediré bastantes cosas ya tipo bikinis para que nos hagamos un poco las cestas de verano así que nada de nuevo os espero por Instagram y por TikTok y os envío un besito enorme chao ¡Gracias! ¡Gracias!